De acuerdo con los dados oficiales de Japón, los precios al consumidor ascendieron en marzo por tercer mes consecutivo a consecuencia de los altos costos de la energía. A pesar de la volatilidad de los costes de los alimentos frescos, los precios al consumidor a nivel nacional se incrementaron un 0,2% interanual frente a los aumentos del 0,2% en febrero y del 0,1% en enero. Sin embargo, la caída de la producción industrial y el escandado gasto doméstico pone de manifiesto los desafíos a los que hacen frente a los responsables de la política nipona en la lucha contra una interminente defracción. Estas cifras salieron a la luz un día después de que el Banco Central japonés revisara a Laza su revisión de crecimiento y a pesar de que su titular admitió que sería necesario postecar de nueva cuenta la meta de infracción.